salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué debo hacer para fortalecer mis pulmones para fortalecer sus pulmones usted debe de eliminar el consumo de tabaco llevar una alimentación balanceada tener un buen descanso tener actividad física adecuada ya que esto le incrementa la respiración esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta compartir o seguir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós hasta pronto y cuiden su salud no le do no le do no le do y obviamente si usted tiene que fazer siempre hermano OK lo que no итог ella es Gracias.